Y pescadores del Distrito Municipal Juancho, Provincia Pedernales, protestaron desde la madrugada de este jueves en contra de una disposición del Ministerio de Medio Ambiente de retirarlos de la Isla Beata. Junior Félix nos cuenta más. Cientos de pescadores de la Isla Beata protestaron colocando troncos, neumáticos, entre otros obstáculos, en la carretera principal del Distrito Municipal de Juancho, en contra del Ministerio de Medio Ambiente. Porque le enviaron una orden, que lo quieren retirar de la Isla Beata sin ningún motivo. El tránsito fue interrumpido desde las 4 de la mañana, provocando incomodidad en las personas que se desplazan hacia Santo Domingo, Barahona, otros pueblos y viceversa. Los comunitarios denunciaron abuso por parte de la Policía Nacional. Otra señora enferma ahí, atirada la bomba en la misma puerta de la casa, para que esa gente se asfixien, que no puedan aguantar la picazón, esa pobre gente vieja. Y tirándole agua, miren, se caían en mi casa, uno en mi casa y uno en el señor enfermo. Eso es un abuso que ellos están haciendo. Ellos no tienen que hacer eso. Un policía allí me cayó a galletas porque yo estoy defendiendo a otros muchachos y me caían a trompar, los policías, los policías me caían a trompar. Me han dado pila de golpe ahora mismo, miren cómo ven, me están, me quedan cachado con la pitola. Me quedan cachado con la pitola esa. Se escucharon tiros y se observó bombas lagrimógenas dentro de viviendas, mientras que las mujeres recién paridas, con sus hijos en brazos y mayores de edad con problemas de salud, protestaron por la acción de la uniformada. Entonces tiraron una bomba y tuve que tirar mi agua porque la asfixi, la asfixi ya me despertaba un poco ahora para morir. Una persona resultó herida y 10 fueron detenidas y llevadas al destacamento policial. Los colmados y pescadería no abrieron sus puertas de forma habitual. El director provincial de Medio Ambiente, Ramón Marrero, dijo que el ministro Francisco Domínguez Brito dio la orden de retirar todos los pescadores de la isla Beata porque allá hay situaciones ilícitas como tráfico, bancas de apuestas y venta de clerén. Desde el distrito municipal de Juancho, provincia Pedernales, Junior Félix, NCDE,